Mi nombre es Juan Pablo Tarazona Rincón. Yo vengo de Santander, de una provincia que se llama García Rovira, exactamente un municipio que se llama Huaca Santander. Estudié la carrera de Derecho, que gracias a Dios la culminé, yo soy abogado. Mi vida profesional la he desempeñado en mayor parte en la ciudad de Bucaramanga. No sé si es casualidad de la vida o el Dios Todopoderoso, yo soy muy creyente. En su momento, revisando las páginas, encontré vacantes para el puesto o el concurso de personería. Entre ellos estaba el municipio de Támesis, Segovia, Yolombó y otros municipios de Santander. Salgo a conocer Támesis, donde efectivamente me encuentro con un paraíso. Las pocas personas que me presentaron el día que llegué acá a Támesis, fueron personas muy formales, personas de verdad, con otro sentido de ver las cosas. En personería cuentan con un amigo más, con una persona con la cual le pueden contar los problemas, contar todas las situaciones, donde efectivamente yo como personero le voy a colaborar al máximo. ¿Por qué? ¿Cuál es mi función? Mi función es garantizar que a toda la población se le respeten los derechos, que no exista vulneración alguna, que los servidores públicos puedan sí o sí tratarlos con mucho respeto, que sean muy diligentes en todas sus actuaciones. Ese es el llamado que yo le hago a la comunidad Támesina, que antes de tomar cualquier tipo de decisión o que sean en cualquier tipo de situación, por favor acérquese a las personas o a las entidades idóneas a fines de poderles brindar una asesoría. Como personero yo digo me encanta colaborar, me encanta ver que una persona me diga Dios le pague, eso es lo más gratificante, poder como se dice ayudar y ayudar a suplir las necesidades de las personas.